Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, He deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes, antes de padecer, porque les digo que ya no lo volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo, Tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa, diciendo, Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derramará por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, fuente de todo bien, hoy nos dirigimos a ti con la certeza de que escuchas nuestra oración. Te abrimos nuestra mente y nuestro corazón para que, guiado por tu luz, podamos reconocer los llamados que el Señor nos hace en su palabra. Que, revestidos por tu gracia y tu sabiduría, podamos dejarnos penetrar en ese día por el sacerdocio eterno de Jesús, y al igual que él, hacer de nuestra vida una ofrenda agradable al Padre. Amén. Mis queridos hermanos, luego de celebrar Pentecostés y de venir produciendo frutos de lo que el Espíritu Santo nos ha confiado, nos ha dado, celebramos hoy la solemnidad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y en esta celebración, pues, nos hace reconocer el sacerdocio eterno de Jesucristo. Y nos hace reconocer la institución del sacerdocio en los apóstoles. Y que ha venido de generación en generación. El Evangelio nos presenta a Jesús, que en la última cena le dice a sus discípulos, tomen y coman, toman, tomen y beban, hagan esto, en memoria mía. Y eso en memoria mía no es solamente realizar una obra de teatro. solemos verlo en la última cena del Jueves Santo que celebramos. Algunos niños, a lo mejor, algunos adultos, escenifican ese momento especial. Pero no todos nos quedamos con recordar o asemejar en esa dramatización lo que hizo Jesús con los apóstoles en la última cena. En cada Eucaristía se renueva ese misterio, se renueva, ¿verdad?, la cena del Señor. Y no es que nosotros recordamos, nosotros imitamos, imitamos hasta el punto de que en ese momento quien hizo la cena, quien dirigió la cena fue el mismo Jesús, sumo y eterno sacerdote. Y Jesús instituye el sacerdocio precisamente para que quien lo haga en memoria suya sea un sacerdote, para que actualice la celebración de la última cena, para que actualice y haga presente la Eucaristía. Por eso, al celebrar hoy, ¿verdad?, esta fiesta, esta solemnidad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, nos hace pensar en primer lugar cómo debemos vivir el sacerdocio al estilo de Jesús, es decir, que estemos dispuestos a entregar nuestra vida por el rebaño que se nos ha confiado y eso nos hace pues pensar en el papel, ¿verdad?, tan importante que juega el sacerdocio en la Eucaristía, en los sacramentos, en la comunidad, porque un sacerdote es otro Cristo en la tierra y por eso el cuidado de los sacerdotes no desvirtuar esa figura. En el seminario se nos enseña y se nos habla de nuestra imitación a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, configurarse. ¿Y qué es configurarse? Ser igual a Jesús. Cada día buscar ser igual a Jesús. Entonces, en nuestra sociedad a veces queremos sacerdotes que hagan espectáculos, que hagan shows y tanto la iglesia, la iglesia no es un teatro para que se presente un artista y el sacerdocio, querido hermano y hermana, es un hombre elegido entre los hombres para las cosas de Dios, para administrar las cosas de Dios. Eso es lo que hace Jesucristo y por eso es el sumo y eterno sacerdote. Entonces, ¿qué esperaremos nosotros del sacerdocio? no que el sacerdote cante, que el sacerdote brinque, que el sacerdote cuente chistes en la misa y esas cosas desvirtúan el sacerdocio. Entonces, hay sacerdotes, hermanos sacerdotes, que tienen a lo mejor esa manera de hacer llegar el Evangelio y yo no digo que, yo no estoy en contra de ello, pero sí y de repente no está mal, quizás que hagan mis hermanos sacerdotes algunas cosas para llamar a los fieles. Pero yo recuerdo en una comunidad la gente tenía un gran sacerdote, predicador, ya falleció y era, costaba que la gente, que los fieles fueran a la misa. Es que el sacerdote era muy serio, es que el sacerdote no decía un chistecito en la misa, es que el padrecito pues uno se distraía o se quedaba dormido en la misa y viene un sacerdote que con chistes, que con cualquier cosa buscaba hacer reír a la gente. A ese sacerdote sí vamos, a él sí lo buscamos, detrás de él sí vamos. Entonces, ¿cuál es el sacerdocio que nosotros estamos buscando? ¿Cuál es el sacerdote que estamos buscando nosotros? Dice, por eso, ¿verdad? nos hace pensar y es importante por eso la necesidad de que ustedes oren por los sacerdotes porque muchas veces somos humanos también pero somos consagrados. Tenemos la parte humana como la tuvo Jesús y nosotros somos semejantes a él, menos en el pecado porque Jesús no cometió pecado. Veía hace unos días a un artista que se había tatuado por aquí por el cuello y se escribió Jesús pecador y entonces su comentario a ese tatuaje era porque Jesús también había cometido pecado en el momento en el que Jesús estaba orando ¿verdad? Estaba en la agonía Padre aparta de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya y ahí eso le daba a entender a este hermano famoso que pues Jesús dudó y la duda es un pecado y en ese sentido Jesús dudó pudo haber dudado pero su duda era ante no solamente ante lo que estaba sintiendo Jesús estaba dando el paso se estaba preparando para comenzar la flagelación la pasión muerte del Señor y por eso vuelvo y repito queridos hermanos ¿qué sacerdocio estamos buscando? y no solamente para escucharlo y ver que se parezca a Jesús no es que yo busque un sacerdote que incluso se parezca hasta en la forma de ser ¿no? que se parezca en los ojos que se parezca en la cara que se parezca en la barba que se parezca en todo eso entonces no buscamos que el sacerdocio sea a semejanza se parezca sea igual a Cristo en la predicación ¿verdad? en el testimonio y para eso porque puede ser difícil que lo encontremos para eso lo importante de orar por el sacerdocio de orar por los sacerdotes y en segundo lugar al celebrar esta solemnidad pues nos hace pensar también en el sacerdocio común de los bautizados todos compartimos un sacerdocio común en el bautismo se nos decía para que seas miembro de Cristo sacerdote profeta y rey sacerdote porque digamos cuál es lo que más define a un sacerdote humanamente porque ora porque reza y compartimos el sacerdocio común porque tenemos que aprender a orar rezar como lo hacen los sacerdotes profeta porque estamos llamados a anunciar y denunciar anunciar la buena noticia y denunciar primero de mí mismo denunciar denunciarme a mí mismo mi pecado lo que no está bien para así enseñar y corregir al otro y rey porque tenemos que aprender a servir y ese fue el sacerdocio que nos dejó Jesucristo Jesucristo fue sacerdote porque era muy elocuente en su oración profeta porque anunciaba la buena noticia y le denunciaba a cualquiera que iba por un mal camino le corregía y le llamaba la atención y rey porque que otro mejor que pueda servir como Jesús pidámosle pues al Señor queridos hermanos en este día que podamos imitar a Jesucristo sumo y eterno sacerdote y que cada sacerdocio cada sacerdote ministerial que llevo y que llevan muchos sea a imagen y semejanza de Él y que el común que llevamos todos nosotros podamos también transmitirlo y transmitir aquello que hay en nuestro corazón aquello que Jesús va llenando en el corazón desde nuestra humilde oración por el bautismo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén